¡Luchas gracias! Sí, un poquito nos quedamos así como que cada quien estaba enfocada en su tema, en lo que estaba haciendo, pero yo estaba muy segura de que tenía al lado a una pareja que no me iba a defraudar, o sea, a pesar de nuestras diferencias, estaba muy confiada en ella y sobre todo por la experiencia, y hoy me ayudó y a pesar de ser la luchadora más fuerte, o sea, siempre es importante tener a alguien que te guíe, ¿no? Y que te diga, y yo estoy muy contenta de que haya sido Princesa Sugeida. Princesa Sugeida, esta noche, ¿la experiencia fue la que se impuso en el cuadrilátero? Pues mira, afortunadamente hubo química desde la afición, nos apoyó desde que salimos, vieron la calidad de las Amazonas, y yo creo que eso fue un halago para nosotros, ¿no? Un halago motivante para demostrar lo que hicimos arriba del rim, y siempre con la motivación, con las ganas, yo creo que esta noche fue de todas las Amazonas, pero tenía que ser una triunfadora, y aquí está esta pareja increíble, que a la afición le gustó, ¿no? Muy contenta de todo eso. ¿Jaruchita y Siloto han venido ganando todo este año? ¿Es importante para ustedes, como estandartes de la empresa, poner un golpe de autoridad y ganar este torneo? Claro que sí, porque pues todas vienen motivadas, pero nosotros estamos demostrando que también estamos motivadas, que tenemos esa calidad como Amazonas, como veganas, como experimentadas, y lo demostramos esta noche, ¿no? Con una calidad de lucha nuevamente. Dalis, normalmente en este tipo de torneos, se hacen las parejas increíbles, y de aquí salen parejas para campeonato, ves, en un lado de Prisera Sujida, el bien acumplimiento que tuvieron en el cuadrito, y retar precisamente a Jaruchita y a Lluvia. Me encantaría, me encantaría, fíjate, porque la verdad es Dalis ha estado como que no sabe realmente quién es su pareja, ¿no? Y hoy está aquí, hoy está allá, pero no importa, yo soy una luchadora, pues, aquí, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y me gusta alternar, pues, ahora sí, con todas mis compañeras, pero sí, hoy vi este, un poderío grande, ¿no? Que puede salir algo bueno de aquí, sobre todo por la experiencia, ¿no? Que tiene su suje, la experiencia, a lo mejor menos que tengo yo, pero mi fortaleza y mis ganas, o sea, todo lo que tenemos por sobresalir, ¿por qué no, no? O sea, yo ya fui campeona mundial, ella es la campeona mundial, ¿por qué no buscar una oportunidad por unos campeonatos de parejas, no? Yo creo que sí, este, de aquí en adelante, pues, puede salir algo bueno. Y yo creo que aparte le ganamos primero a Lluvia, que es la campeona, destrozamos también a Jarochita, nosotros tenemos algo muy importante también, yo creo que podríamos ser las siguientes retadoras, y por qué no ser esa dupla que la pareja es increíble y que la gente quiere ver, ¿no? Sería también, pues, algo muy grato para las Amazonas de Rick, y vean otras caras también, nuevamente. El mensaje es importante esta noche, el mensaje viendo todas las mujeres que se cuiden, no solamente es uno de nuestros programas, sino que es donde saca toda la afición. Claro, claro que sí, estas copas, como ustedes lo pueden ver, una conmemoración para todas las mujeres que están luchando, ya las que se nos fueron por el cáncer de mama, las que están luchando aquí, pues nosotros las Amazonas, les estamos haciendo este homenaje, todas las compañeras, con esta copa para que sigan esforzándose, porque saben que todas juntas somos luchadoras. Oye, es una enfermedad que ya tiene cura, y invitar a las mujeres a que se autoexploren, porque es una enfermedad que ya tiene cura y que no debe curar más vidas de mujeres, ¿no? Así es, siempre como mujer tenemos que estar al pendiente de todos, tenemos muchos cambios, muchos que estar al pendiente de todo, y no dejarnos pasar cualquier dolor, cualquier bolita, cualquier cosa que tengamos en nuestro cuerpo, y acudir al médico es importante, y hoy, pues, este mensaje, ¿no?, de todas las Amazonas que, pues, somos mujeres, le estamos invitando, ¿no?, a todas las mujeres para que no se dejen, se sigan explorando, y no nada más sea una fecha, o sea, es diario que tenemos que explorarlas. En cambio, no fue fácil, le contaron a Scadi y Tiffany en la primera ronda, también en la segunda ronda a Lluvia y Reina Isis, que son campeones, y al final Silueta y Jarochita. ¿Qué sigue ahora en esta oportunidad que se le abre a las Amazonas y que se nivelan tanto campeonatos como, en este caso, copas? Estamos, este, haciendo todo este tipo, ¿no?, de torneos que nos está dando el Consejo Mundial de Lluvia y Reina Isis, que es esa oportunidad, este, están viendo, ¿no?, están como viendo ahorita esta pareja que puede ser, este, invencible en su momento, o sea, que nos puedan dar esa oportunidad, están viendo otras rivalidades. Yo, como siempre lo digo y siempre lo presumo, siempre estoy preparada, me, no, no todo el tiempo puedes ganar, ellas también traen su estrategia para sacarte o para llegar también y poder ganar, pero aquí, digamos, yo creo que hay luchadoras experimentadas, a lo mejor yo comelo, pero ya tengo más experiencia también dentro de aquí de las Amazonas, entonces eso es algo que no somos luchadoras como del momento o improvisada, es algo de que cuando salimos el público se nos entregó desde un momento, yo creo que nos sentimos, y eso nos motivó, ¿no?, nos motivó para ganarle toda esa energía que, pues, a lo mejor ellas traen, pero no contaban con nuestra experiencia, ¿no?, o a lo mejor que, que estaba Daris, pues, bien arropada y que ya no, no me iban a traicionar como siempre, entonces, este, aquí está, este, me encantaría poder, este, ser, tener una oportunidad por el campeonato de parejas junto a princesas. ¿La fuerza y la agilidad fue la clave del éxito? Yo creo que, que ese apoyo de la afición desde que salimos, o sea, hasta yo me quedé sorprendida, ¿no?, primero la ves como rival y luego que te está motivando, la gente te sorprende, dije, oh, esa energía, esa vibra, pues, hay que echarla arriba del ring y la gente nos, nos arropó bastante bien y esta pareja increíble va a continuar, si así lo pide la gente, ¿no?, yo creo que eso es, es muy importante porque las Amazonas son hechas por toda la gente, entonces, la gente sabe. ¿Siguen convenciendo a la gente que viene a la arena a México? Claro, claro, siempre invitados cordialmente, yo creo que las Amazonas siempre damos el mil por ciento para no decepcionarlos, para dar el máximo para toda esa afición que siempre se expresa en redes sociales, se expresa en las redes, se expresa por todos lados que quieren, en las Amazonas, en la estelar, aquí está la prueba de ello, un gran torneo nuevamente, conmemorando a estas grandes personas con las Amazonas presentes. Gracias. Aunque ustedes no las enfrentaron, ¿qué representa para ustedes como gladiadoras experimentadas? La presencia hoy de dos nuevas gladiadoras como Sexy Sol y Nautica, ¿qué representa para ustedes? Sí, representa nuevas rivales, nuevas oportunidades de tener otro tipo también de lucha, ¿no? Ellas a lo mejor llegaron como nuevas, no nos toca enfrentar, pero sí las hemos enfrentado, tal vez en Guadalajara, ya las, ya nos conocen, no nos tocó hoy, pero aquí son bienvenidas, o sea, bienvenidas todas, yo creo que aquí cada quien tiene un lugar bien ganado, o sea, de años, demostrado, entonces, ahora sí que ellas como nuevas, como aquí son bienvenidas, ellas tienen que venir a ganarse su lugar, o sea, como lo están viendo con todas las chicas que están ahorita, pues medio colocándose, ¿no? Porque del todo no, o sea, podrán ser del momento, pero la verdad tener ya un lugar dentro de las Amazonas, pues todavía les falta mucho, ¿no? Vencer este luchador, demostrarle realmente al público por qué están ganando esas oportunidades, ¿no? Entonces, aquí son bienvenidas, por lo menos yo creo que Sujei va a estar de acuerdo conmigo, o sea, en lo que estoy diciendo, porque aquí todas hemos pasado por eso, y no nada más tenemos años de estar aquí, nada más por el gusto, ¿no? Entonces, vamos a ellas mismas que se preparen, ¿no? Y que no nada más queden un momento, porque pues yo tengo años aquí siendo la más fuerte, Sujei tiene años siendo una luchadora consagrada ya aquí, entonces no creo que así que sea tan fácil, ¿no? Y falta preparación y falta todavía mucha más energía y más convencer a este público, ¿no? Que hoy al ver a Sujei y a ver a Dalis, o sea, esa fue la entrega que pues nos llevamos en el corazón.